Señor Castaño, estás en el lugar donde se estima que hoy serán indagados, ¿verdad? Ale, buen día, muy atinada tu descripción. Estamos ubicados en la unidad de flagrancia norte de la ciudad de Buenos Aires. Esto es Cabildo al 3000. En este lugar, la fiscal Natalia Plath tiene previsto hoy tomar cuatro indagatorias. A quien está directamente imputado de haber atropellado a ciclistas y runners y en ese acto haber matado a Marcela Bimonte el domingo a la mañana en los bosques de Palermo y además a las tres personas que lo ayudaron a escapar. De Olaya González, el imputado, nos vamos a ocupar en la próxima salida. Ahora me quiero detener con los otros tres que en teoría trascendió que quieren declarar y también ya hay versiones de lo que van a decir. Su declaración constará en el hecho de que el sábado a la noche salieron de fiesta, fueron a un boliche en San Telmo, el boliche capital, se quedaron allí hasta que cerró 5 y 30 de la mañana y decidieron continuar la noche e ir a Parque Norte, esto es obviamente en la zona norte de la capital, en la zona de la costanera, por lo cual regresaron a su ciudad natal, Avellaneda, para ir a sus casas y retirar los trajes de baño. Cuando regresaban para la capital, según dicen los tres cómplices, me estoy refiriendo a Lucio y Daniel Valiente y a Fernando Escobar, ellos iban adelante en la Cherokee, atrás iba Olaya González en el Focus, lo perdieron de vista en la zona de Palermo, frenaron, se bajaron a pie, fueron y lo encontraron en estado de shock. Le preguntaron qué había pasado, dijo, no sé, no sé, choqué, me quedé dormido. Se subieron a la Cherokee, les pidió que volvieran a Avellaneda para ir a buscar sus documentos y en ese lugar los capturó el anillo digital de la ciudad de Buenos Aires, que por cierto funciona muy bien. La policía de la ciudad dio aviso a la de la provincia y fueron inmediatamente detenidos. Los cuatro fueron a la comisaría décimo cuarta y según dicen estas tres personas, allí recién se enteraron de lo que había pasado. De eso va a constar la declaración de ellos. Y Ale, de nuevo te propongo, en el próximo encuentro vamos a hablar del culpable, del culpable directo, del que atropelló y mató a Marcela Bimonte. Bien.